Gran labor monticular de Marcelo Martínez y doblete productor de Anthony Gianzani en la cuarta entrada. Los Águilas de Mexicali blanquean a Cañero de los Mochis, Pizarra 2 contra 0. El emocionante duelo de Picheo para emparejarla a hacer un encuentro por bando. Fueron los emplomados quienes se fueron al frente del cuarto inning. Colombiano Reinaldo Rodríguez dio voz de ataque con doblete, situación que aprovechó Gianzani a repetir la dosis con batazo de dos estaciones, suficiente para enviar el plato a Rodríguez para el 1 por 0. Los Águilas afianzaron su ventaja en el octavo inning. Opusiva la inició Alonso Harris a negociar pasaporte seguido de imparable de Walter Ibarra para que en el siguiente turno Reinaldo Rodríguez impulsara el plato a Harris con un oportuno batazo de hit que puso Pizarra final 2 por 0. El zurdo Marcelo Martínez, un ganado dos perdidos, mostró buenas cualidades de la loma de los disparos. Se llevó el triunfo al apagar la ofensiva verde con gran labor monticular de cinco entradas, tres hits, cero carreras, tres pasaportes y siete poliches. Continuaron en relevo Isaac Jiménez, Seth Weir, Ernesto Zaragoza en labor de preparación y Jesús Cruz con su tercer rescate de la campaña. Por su parte Rafael Pineda, cuatro ganados y cuatro perdidos, cargó con el descalabro a lanzar durante cuatro entradas con tres imparables una carrera de hechas limpias, dos bases por Mori, tres ponches, siguieron los infiles a los releivistas, Ricardo Hernández, Herudiel Armenti, Freddy Quintero. Para el tercer y definitivo encuentro de la serie por Bificali saltará la lomita Miguel Peña, dos ganados, cero perdidos. Y por cañero lo hará Fernando Miranda, cuatro ganados y un perdido. El compromiso programado, por cierto, a las 19.30 horas, horario del Pacífico. El más resultado de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros venció 7-2 a Naranjeros, Mayos derrotó 2x0 a Tomateros, Los Venados cayeron 7-2 ante Yaquis, Sultanes venció 8-3 al Bogoneros y Los Águilas blanquearon a Los Cañeros. Para Vildoso La TV, Juan Carlos Vildoso La Valdés. Sultanes venció 8-3 al Bogoneros y Los Águilas,